Como parte de la fiesta grande de Chiapa de Corzo, el gobernador Manuel Velasco Cuello presenció el tradicional combate naval, que desde el año de 1906 se realiza en el marco de las festividades de San Sebastián, siendo así uno de los principales pilares de esta gran celebración. Acompañado de la presidenta del DIF estatal, la señora Leticia Cuello de Velasco, y de la directora del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Liliana Romero Medina, el Ejecutivo Estatal dio la señal esperada para que al ritmo de la banda de guerra de la séptima región militar, iniciara la demostración de juegos pirotécnicos en las aguas del Río Grande. Cabe recordar que este acto conmemorativo rememora los enfrentamientos de la conquista y de pacificación sostenidos entre los españoles e indígenas chiapanecas, suscitados desde la línea cronológica de nuestra historia en el año de 1524. Previamente, el mandatario chiapaneco encabezó la premiación del concurso de artesanías en su edición 2014, que corresponde al 57 de la laca y máscara tradicional, 17 de talla en madera y séptimo de bordado e indumentaría tradicional, acompañado de Juan Carlos Cal y Mayor Franco, director general del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Cabe destacar que desde el inicio de su gestión, el mandatario canalizó recursos e impulsó esquemas de trabajo para fortalecer la cultura y rescatar las tradiciones que hacen de la entidad un espacio multicultural que destaca a nivel nacional e internacional. En su intervención, Velasco Cuello manifestó que los artesanos chiapanecos son orgullo a nivel mundial, puesto que con su trabajo dedicado, realzan la cultura milenaria que caracteriza al Estado, por lo que reafirmó nuevamente su compromiso para seguir apoyando a preservar las tradiciones y continuar incentivando a quienes se dedican a conservarla, informó para Nuestra Visión Noticias, Itzel Marín.